March, han llegado las vacas gordas, encontré 250 kilos de azúcar en el bosque y la voy a vender directamente al consumidor por el módico precio de un dólar el medio kilo. Pero si en el super la venden a solo 35 centavos. Y no tienen tachuelas ni trocitos de cristal. Esos son los premios. ¡Uy! Un tapón de gaseosa.